El momento sería chulo que también tuvieras o tienes No tengo creed por... Mira, ves algo que aparece aquí muy de vez en cuando A ver si aparece justamente... Es que creo que está cada 10-15 segundos Mira, ves esto que aparece aquí en EVA, ¿vale? A Ubisoft no le gusta que esté con el EVA ¿Vale? Es un patrocinador del canal desde hace un año Casi dos años o dos años ya, diría Y Ubisoft me ha dicho que mientras que esté con el EVA No tengo moleto, he dicho sí Pues grande, EVA Si, bueno, es que no Si me hubieran dicho el tema de moleto antes de estar con EVA De una, ¿vale? Pero una vez que ya llevo Es que ya llevo con ellos un año, gente Con el EVA Y tengo muy bien trato Muchas veces se me olvida Literalmente, es que soy muy despistado Muchas veces se me olvida Hacer las cosas que tengo que hacer con el EVA Y ellos me dicen Oye, ¿te has olvidado de esto? No pasa que... Digo, ¿hay una manera de compensar? Si, se hacen, hay problemas, ¿sabes? Para que está... Más gente ¿Y el amuleto te hubieras puesto? ¿La foto esta que tenés? Sí, me hubiera puesto el logo, sí El logo mío de... Sí, seguramente sí me hubiera puesto Vale, gente, ¿qué me pillo? ¿Qué elijo? Y eso, a ver, que no es culpa de Ubisoft Porque ellos también tienen su parte de razón Y es normal, ¿vale? O sea, ellos son una empresa de videojuegos Y en EVA es una empresa que vende video... Bueno, case de videojuegos ¿Qué pasa? Que lo venden mucho más barata A ellos el porcentaje que les llegan es mucho más bajo Que se los vendieran ellos Es normal, ¿vale? Entre muchas comillas yo no entiendo ¿Estás chanca? Vale Es que mira, ¿sabes qué pasa? Por cierto, os comento, ¿vale? Estamos jugando desde hace unos días en Brasil ¿Vale? El pin va a ser el que está O sea, entre 180 y 220 ¿Vale? Así que no puedo jugar ni pasivo Es decir, ni jugando en punto Ni jugando jugadas tranquilas Ni con personajes estáticos ¿Vale? Como pueden ser una mira Bueno, una mira sí que podría, de hecho Pues si hago... ¿Te puedo comer con Shager? ¿O Bandit? Sí Sí, en plan una mira sí que podría No, es para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Bueno, yo por ejemplo Son muchas veces de pillar ángulos O pillar ciertas tal Y aquí no voy a poder Aquí tengo que ser como si fuera Un macasquiño, gente Esto lo está moviéndome Vale, se ve bien, ¿verdad? Se ve todo bien No debería haber ningún problema Yo diría que sí Bueno, no se ve el tema de refuerzos Pero bueno Y Álvaro ¿Sabes qué pasa? Dice, para que cuando lo letes juntos Yo soy tu support Es que yo soy support Bueno, a ver Yo realmente juego de todo, ¿eh? Menos ADC Que no me gusta nada Juego de todo Lo que más suelo jugar es Medio O support Aunque he estado jugando Timo Top Estas últimas veces Con un poco de irasquete Buf Mira, Kavira es un buen personaje Aproximadamente lo pillo bajo Mira, es el ping, ¿vale? Mira que yo disparo Y se rompe al rato, ¿vale? Eso para que vosotros veáis La anticipación que tengo que tener yo con el enemigo, ¿vale? De ello dispararle Y que voy a tener este tipo de opción Me choco Estoy en ver si para que no pague el ping La verdad Más fácil, más sencillo Prefiero todo jugar a los 120 de ping A tener que aguantar a gilipollas aquí Con falta de atención Ay, bari Vale Le reto Mara mía Nah, es la primera pasada Pinca era Están aquí, ¿verdad? Sí Dos, dos, dos En pinca Hostia, que está por la espalda No me acordaba de esa posición Mira que estás jugando el mapa este veces Pues nada Todavía me sigo pensando Que eso es una ventana, tío Mira la camarita ¿Se escucha bien, verdad, gente? ¿O se escucha bien alto? Ayer sabes que pasaba, Ari En Extraction No sé que pasó Pero se me bajó mucho el volumen del juego Sí Se lo he quitado Lo escuchaba muy eso Muy poquito de hecho Ahí va Qué buena En toda la frente, papá T4 Lo he visto Ay, eso de la derecha es una persona Caramelo con vencida mía, eh Ah, sí La de cobre y tal Vale Pues ya hablaremos entonces para eso Me da vergüenza Por eso You have to see for C5, dice otro Me da vergüenza Nada, que no se preocupe Va a tardar mucho en lanzarlo, eh Sí Vale, eso es bueno Eso que te acaban de hacer Es muy bueno, eh Vale Tiene que aprovechar ahora para meterse Pero tendría que ir en la escopeta Y se lo va a coger Vale, tiene una de metes a la izquierda Lo va a matar al principio Debería tener toda la info Me acaba de delatar eso Sí No, no, no te preocupes No te preocupes En este, bro Ah, estaban aquí No plantaban, eh No, querían la kill nada más Sí, sí, sí Estos brasileños Nah Toxics No tengo rango O sea, no hace mucho, mucho tiempo Que no juego rango, la verdad Me aburré Vale mágico no caberá Caberá Brazilian Brazilian ¿Qué coño pone? Import Unimport Brazilian import Ah, Brazilian import Ah, bueno Vale, importado de Brasilia De Brasil, ¿no? A ver En ese servidor es imposible comunicarse Puros macacos A ver, me ha dicho alguien que de inglés Que no, como que Que me olvide Las típicas y tal Que más o menos Sí, que van a entenderlas Pero que de normal Que es que no Sí, cárcel en inglés Sí, nada Sí, nada A ver, yo creo que es más fácil Que se diga en español Que más o menos Puede haber palabras así Muy tal Sí ¿Qué es otra cosa? No veo gente para afuera ¿Qué hizo el cárcel? Vamos a buscar un sitio rápidamente Porque si no están por aquí Que ya se han ido Habla en español normal Pero haz un acento portugués Y se entiende Sí, pues seguramente sí Tal cual, ¿eh? A ver Más o menos Van a entenderlo mejor Que hablan en inglés Yo soy diamante uno Y que no me crea Que me traqué Quitando un 5 A ver, pero De aquí lo que yo Atención Yo soy diamante 5 Y que no me crea Que me traqué O sea, la defensiva ya Sí, sí, no sé Da igual Da igual que rango sea Lo que pasa es que aquí La puerta está más para acá Me parece Si lo meten hasta aquí Aquí la puerta está muy pegada ¿Verdad? Sí Es decir, tenemos la suerte Vale, está encima de mí Me parece No quiero moverme de momento Aquí viene gente Bueno Vamos a ir aquí Sí Es la osa Hola, vale Buena Ah, pero se ha muerto de una, tú Uy, estaba al fondo A la izquierda Tío, yo le pegué ¿Es la osa? Sí, sí No Le pegué un escopetazo Por la espalda Pensando que lo iba a tirar Y se quedó de pie, ¿sabes? Digo, hostia, digo ¿Qué pasa? Buena, buena, buena Si no, vais a ver gente Que toque anticiparme A todo lo que ocurra, ¿eh? Pero todo, ¿eh? Yo esperando, digo Vale, le pegué unos copetazos Se cae Y le interrobo Le pegué unos copetazos Y se queda de pie Y le digo, hostia, digo Ha pasado, tío Me he quedado con toda la cara Y le pongo ya, tío Y si no, no Carlos, te digo El tema del delay O sea, el tema del La diferencia de pin Voy a tener que contrarrestarlo Más o menos ahí Pero sí, se nota, se nota Sobre todo cuando Como habéis visto al principio Cuando disparo una pared Es como que disparo Y al rato Explota, ¿sabes? Cuando rompo drone Por ejemplo Le doy Y al rato Sale como que le da Sí, no Pero a ver Me manejo más o menos bien Por lo que sabe Ari De tener que jugar rápido Todo el rato O sea, no puedo aguantar Ángulos ni nada Para notar esto, ¿no? Para que tú sientas el Sí Es verdad, en Extraction No lo notas mucho, ¿no? ¿O notas mucho el...? No No, es verdad Claro que no O sea, en ciertas cosas sí, ¿no? Pero... Sí Nada que... Sí, sí, sí Nada que te suponga un problema ¿Por qué no pones delay en el stream? Así no te hacen el T-Snape Porque entonces no puedo hablar con vosotros Me parece un coñazo De hecho, lo hice hace un par de días Y fue un coñazo Me aburrí muchísimo en directo Me pagué aquí unas horas Y digo, paso Digo, ¿pasa en directo como si fuera un vídeo? Digo, no hago directo O sea, ¿cuál, eh? Digo, casi Con el que notaba el ping Con el mol era Con el sledge Ah, claro A la hora de pegarle Claro Esto se podría hacer raro Muchas gracias, Fluxy Gracias por ese plan, tío Gracias Y muchas gracias, Oximan, tío Muchas gracias Aquí vamos a ir, ¿no? Va a haber hecho con aquel Tenemos que no entren rápido Han entrado ya Están aquí, ¿vale? Cuidado de romper la puerta Amaro No, no es un amaro Es una oso, me parece ¿Tú tienes eco? No No, yo no tengo Buena Susto, vale Esa ha muerto Y te digo Aún así Aunque yo lo he visto muy rápido Y tal Él me ha visto mucho antes a mí Que saque yo, por el tema del ping A ver, no pingue Ok Está estornado Es un sledge Tocamos un tapu Está aquí Qué buena Qué buena Está aquí un bomb Una foto de bomba Aquí está Tengo las manos Que parecen de mentira Qué buena Let's go Buena ¿Estás con todo bien? Sí, no, no Me voy todo bien Me voy todo bien Pero te lo digo Porque tengo que jugar muy agresivo Si no, no va Esto de que ha hecho Ari Yo no podría hacerlo Me vería él mucho antes Voy a contarme ahí Voy con Cali, eh Sí, voy a contarme ahí Va Me apetece jugar un ratito con él Así pruebo, mira Largas y tal Hice, recién noto El nuevo recuerdo de cámara Es porque me lo pasaron, eh, gente Me pasaron de De eso Para el tema de Seguro de Invitational Dije, hostia Me gusta, tío De cambio lo de aquí Caramelo Lo de abajo no se ve demasiado Pero digo, bah Digo, se lo voy a quedar igualmente ¿Sabes? Pero no le puedes poner Delay al gameplay A tu cámara, ¿no? De momento De alguna manera De la manera normal, no No sé si se podrá De alguna a otra Pero de... No, no puedo ponerle ¿Sabes? No, porque entonces Tú ten en cuenta Que lo que yo voy jugando Y lo que yo voy comentando Sería diferente, ¿no? Porque entonces Yo iría comentando algo Que ha pasado O que va a pasar, ejemplo Entonces sería muy loco Para vosotros En caso de que eso Se puede ir a hacer, ¿no? Buenos días, Madenor Bienvenido Hoy a la mañana Vi que... No sé si King George Tiene el mod streamer, ¿no? Sí Porque cuando mataba Aparecía como nombres No sé, aparecía Victor así Sí, 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 sí Tienen... Ahí hay... Sí, dime No, 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 decime Sí, que hay a estos creadores Que sí que eso lo han dado Lo han dado a la prueba Por ejemplo, Bikini también lo tiene Creo que mi compi italiano También lo tiene Sí, pero yo tengo la duda Acá ¿Cómo funciona eso? Porque... Si, aunque buses eso Si yo veo que estoy en la partida Con vos Me voy a dar cuenta ¿O no? Sí, pero... Sí, pero... Tú puedes... A ver, pero... Porque el nombre se cambia Es decir, tú el nombre Lo puedes cambiar todo el rato O sea, lo puedes cambiar Si haces una partida Con el nombre de Manolete28 En la siguiente Le puedes poner Frank4, ¿sabes? Por ejemplo ¿Sabes? Sí, pero si alguien busca Igual que vos No se va a dar cuenta Si sale con vos En el mismo mapa Con los mismos compañeros Todo Sí, a ver Si alguien literalmente Está viendo mi directo Da igual que... ¿Sabes? Una puerta Sí, sí Es que se panquilo es bueno, ¿eh? Ese lo vi el otro día O qué buena Vale, ventana voy ¿Y Kali? Voy No, se ha roto Vale Ah, es que es un Kai Está de arriba, a ver Está abajo, creo Está abajo Sí Cubimienta No puedo Igualmente Si puedes, bien Si no Nos apañamos Estoy con aguantamiento A trasera Porque ahora mismo Sabemos que el Kai Está adentro Pero el otro no ¿Dónde la pared, caramelo? Estoy yendo abajo Ah, aquí tiene que ser Mira, a ver, ahí Bueno Escaleras Vale ¿Son main? Qué buena ¿Tenía el Sedax? No, ¿verdad? No O sí No sé Muy bien, muy bien Bueno, muy bien Igualmente Es que, por eso te decía Digo, si uno está adentro Digo, otro tiene que estar Ahí fuera Y estaba contigo Yo pensé que iba a estar Con nosotros Dice Espero con ansias Verte a jugar Contra Messi y J Ustedes son mis favoritos Messi y J Es un Es un tryhard de cuidado Te digo Un tryhard de cuidado Agarra píxeles No, no, píxeles Vamos, que estamos en el A ver, es que yo os lo comento Vale, gente Esto que vais a ver vosotros Esto lo grabamos hace cosas De dos o tres semanas ¿Vale? Este show match De King George Theronic Messi y J Fasane Paco Y más creadores y tal Vale, esto lo grabamos Hace algunas semanas ¿Vale? Coño, estábamos en el Deathmatch Que teníamos así Para nosotros De forma privada Es que era un poco Tiene el SELAS, ¿verdad? Ve, eso era un poco Eso era un fallo mío No tenía que haber ido Con el SELAS para allá Y eso Que, vean, tío Plantado con un maestro En unas escaleras Cogiendo pisos Digo, chico Toma aquí Está en modo Deathmatch Que me dice Digo, joder Se lo gana pulso, eh El título de tryhard Ahí va el tío Me cae, perro Parece que no lo haya visto ¿Vale? Plantina aquí Este Mira qué salado, tío Qué salado, eh Ojalá algún día Nosotros, gente Ojalá algún día Message Mismo sitio, ¿verdad? Sí Arriba Uf, que lo lío, vale Ya iba el Kyrie Así que ojo Está cerrado abajo, eh Claymore, ¿eh? Sí, tengo Eh, no tengo humo Perdón Diría que hay gente Aquí en esta puerta doble ¿Esto estaba roto? Vale, no, no, no Va a estar igual que antes Yo creo Ay, va, perdón Muerto, muerto Oh, buena ¿Estás herido? Sí Vale Buena Eh, diría que he apertado Eh, ventana doble ¿Te cae con saludo? Dale, voy a droñar Ah, y la Claymore ¿No? Creo que no Estaba droñando Ah, estaba mal puesta La Claymore Sí que había Sí, sí que había Claymore Estaba mal puesta Sí Es que justo he visto Porque he escuchado un golpe En la ventana Digo, vale Digo, no pasa nada Porque tenemos la La Claymore Estaba mal puesta, tío O sea, tiene Igual no estaba mal puesta Sino igual el tío Tiene muy buena suerte Porque la Claymore Son tres láser Vale Si tú te revisas En medio de los láser Ah No, no Lo ha hecho muy bien el otro Fíjate, gente Se podría haber evitado Simplemente poniendo La Claymore un poco más Ladeada En lugar de tan resto Sí Ay, perdón Me he quitado 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 Venga, vamos con Thermite Aunque van hasta abajo Y aquí Bueno, aquí no es tan útil Pero tengo Voy a cogerme Una Claymore Ah, si no tengo Claymore Es verdad, tío Thermite ya no tiene Yo sí Te acompaño Vale Vamos con los dos bundles De Rick and Morty Es verdad Es verdad Yo tengo el bundle Sí ¿Cuál era? El de El de Ah, el del Asesino Sí, sí, sí No me acordaba, tío Tú eres el de Missix Sí Dice, ¿no te aburre Que sea siempre El mismo mapa De los eventos? A ver, sí Pues no, no No sé Se hace entretenido, gente No sé Y no sé No se me hace aburrido Porque no me lo tomo A nivel competitivo No, me lo tomo Como algo, ¿sabes? Voy a farmear Como un cabrón Y ya está, o sea Luego me gustaría ver La repetición Para ver cómo estaba Aquí la Claymore A ver cómo pasó todo O sea Porque también Ha sido por una Claymore El que hemos jodido Toda ronda Sí Hay una torna Hay eco Vale, Adri Perfecto Vale Y Tachi Es más fácil De saber Vale Aquí no hay ninguna pared ¿Verdad? No, no hay ninguna pared No He hecho mucho de menos Los eventos en presencia De la gente Estaba muy, muy guay Vamos Vámonos para allá Creo que estas Salen, salen Salen todos Sí, idea O de la ventana doble O de la puerta Me espera Que Bueno Bueno Ya Le cubro abajo Vale La doble Estoy bajando Vale Sí, vale Vale Ahí va Se la han enchufado Vale Es justo para aquí Que no tengo un Claymore ¿Vale? Voy a ver cómo está al punto Vale Habría que abrir el baño ¿En puerta? No, al fondo Al fondo Al fondo En la armería Ah, vale Hay que comer el sol, ¿vale? Sí Voy a poner la clima en la ventana Vale Está metido aquí dentro Sí, no puedo pillar mucho especial ¿Está detrás de la... ¿Detrás? Lo tienes ahí, vale El ping Ahí va el gran por la espalda Qué buena Escucha Buena La he jugado al team Muy bien No se ha puesto cuando yo entraba Aquí queda No sabes, ¿no? Eh, eco No queda Sí Opa Let's go Buena Te rompiste, ¿eh? Nah A madrazos Let's go He dicho, gente Hay que jugar con el ping 7-8-2, ¿eh? Sí, muy bien Nah Caramelos que yo tengo el ping Alto Topo Toma Pum Hehehe 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 ну Yo는